Yo sé que dije que no te necesitaba Pero hoy no encuentro ni como decirte Que te pienso y me haces falta Mucha falta, tanta falta Si es tan loco con ella, me escucho más bella No puedo dejar de pensarte un segundo Como se me ocurre decir que te voy a olvidar Señora, es que la verdad es fácil hablar Y yo Dije un montón de tonterías Por ejemplo, ¿qué sabía? ¿Cómo se vive sin ti? Y ya ves que no es así No ha sido así Dije tantas cosas enojas Que eras parte de un patas Del que no quería saber Pero ahora ya lo ves Hoy me trago mis palabras Y me muero por volver Y puro abridor Del lado fino De la música norte Dije un montón de tonterías Por ejemplo, ¿qué sabía? Por ejemplo, ¿qué sabía? ¿Cómo se vive sin ti? Y ya ves que no es así Y ya ves que no es así No ha sido así Dije tantas cosas enojas Dije tantas cosas enojas Que eras parte de un pasado Del que no quería saber Pero ahora ya lo ves Hoy me trago mis palabras Y me muero por volver